Buenas tardes, aquí estamos en el baby shower de la cuñada, van a destapar los regalos, vamos a ver qué es lo que le regalaron la gente y a ver qué regalos bonitos abren. Vente mami, quiten a los niños mami. Ahora sí, se va a lucir. Ya quieren aplaudir y todavía no saben... ¡Ahhh! ¿Quién fue que no lo dio? ¿Cuánto vamos allá? Carlita. Mira, por eso nos pintaron. ¡Ay, qué bonito! ¡Mami! ¿Qué es el tránsito? ¡Mami! 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 ¿Mami! ¡Mami! ¿Cómo se puede quitar el de la masita que puede ver si bonito nos videos? No, es así, es bonito así. Este? ¡Mami! ¡Mami! ¿Quién lo dio? Que a ti no ni a uno. ¡Siii! Nos van a pintar toda la cara. Ya van a saber lo que regalé yo. Tú solo lo haces. ahora vamos a pintar y así quien te lo dio a carmen también también si verdad lo que pasa que como va a recibir regalos está bien que pinte una pintadita por regalitos a mí pínteme y dé mi regalo a mí pínteme y dé mi regalo y no me van a pintar no porque adivinaste a ver ese quien te lo regaló a carmen ese no lo voy a pintar quien sabe chuchi no quien le regaló ese Rafa tú vas a pintar pírala y viene decidida por no atinarle si un poquito un rayon 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 que ¡Qué bonito! ¡Va con la pecanita! ¡Va con la pecanita! ¡Llegó muchacho ya! ¡Ay, qué lindo! ¡Bravo! ¿Ya se te lo regaló? ¡La muchachita quiere ver! ¡Gracias! ¡La policía! ¡Ay, más! ¡Ay! ¡Llegó la policía! ¡Venme en otra silla! ¡La policía! ¡Ya nomás que llegue el príncipe! ¡Déme en otra silla! ¡Ves, hija! ¡Déme la bolsa aquella! ¿Eso quién? ¡Lo doy este! ¡Yo lo regaló, hija! ¿Eso quién es? ¡Patinar, patinar! ¡Adivinen! ¡Adivina! ¡Adivina, adivina! ¡Adivina, adivina! ¡Adivina, adivina! ¡Adivina, adivina, Dora! ¡No! ¡No! ¡Venga, mi! ¡Ay! ¡Otra raya! 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 ¡Ale, lasaciones bajas tanto! ¡Otra raya! ¡La boca, la boca! ¡No! ¡Eso niquiera! ¡Eso niquiera! ¡Eso niquiera! ¡Krude, Eduardo! ¿Por qué no está raya? ¡Perdonad. Acá, digonarenga. A la nuca. Rápido, very disruptive. Porque sea así tarde. ¿Si te vas a animar? ¡Eh, la pintura! ¡He así! no digas y a carmen a carmen le hace un paro a usted le gusta maquillar pero a mi no a ver y a ver sofía dos toallitas de baño pero prenden aquello por ahí a carmen le va a ir a ir a los regalos si le sabe muevele allí para que le quite el automático ya ven ya ven está automático no mira que bueno chuche hijo ya ponte las pilas para tener otro porque ya para que le den más regalos no calma no 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 la que me pintó la boca bravo carmen bravo pero no 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 es que si yo los pinto los voy a pintar peor no yo mejor le dejo a alguien píntalo tu jose a alguien porque si yo los pinto los voy a pintar es tu gusto? es tu gusto? píntalo 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 a los dos? mero se le sentó en mis labios para ver muy bien pintado a quien pinto? primero a Juan? a quien te pinto? donde tu quieras en la cara pues nomas pero nomas es una raya y si la hago en la rueda grande o nomas es un poquito así tu píntale píntalo píntalo píntale así ya las chapitas ya para que se le hagan las chapitas tu también y donde te pinto este? donde tu quieras ahí me pinto solo me la débil siiii yo no las quería pintar pero bueno le tapas en la cara para que se mire es el recuerdo que vas a tener toda tu vida pero haz de cuenta que ahí ya quedo pagado con con talus la pintada eso que es? para bañarlo ¿Sí? Ponlo ahí. Después de que los bañas, ahí los pones. No. No, ahí los bañas. ¿Ahí los bañas? No, pero no tiene agua. No, pero tiene agua. ¿Ese que él te lo regaló? Piénsale Carmen, piénsale. No, yo no sé. Piénsale Carmen. No. ¡Hasta el chuma! ¡El chuma! ¿Yo tengo que pintarle? Sí. A mi corazón. Ese sí, yo lo vi. ¿Por eso no le pinta? Por Ricardo. ¿Pero a quién? A los dos. ¿A quién le tengo que pintar? Un baile como el Ricardo antes que los pinta? No, la verdad Juan ya lo quiere. No. Pero van a comer. ¿Cómo crees que vos acabas? Pero si te hacían un paro. Te hicimos un paro. ¿De qué? De pintarte lo más a lo que caiga. No. Le pinté su letra para que. No, pero falta ella también. Sí, también rayale los ojos. Poli barba, Poli barba, Chuma. Poli barba. Poli barba. Poli barba de candado. Ya no quiero. Pues tú eres la que tienes que atinale. Ahí está. Para que no se vea tanto. Ábrelo carranquita. Ábrelo carranquita. Ábrelo carranquita. Ábrelo carranquita. ¿Y de quién es ese labial? Ábrelo para que veas. Con su corte arma. Está muy rara. Ya, voy a decir, bebé. Chuma. Una sillita. Está muy pegada. Rompi la, rompi la. Toma. Oye, ¿qué es una escuada para que abarras? Una sillita. Es una silla, bebé. Toma. Hace para allá. Hace para allá. Garry, ¿cuánto cinta? La policía. No lo sé. Voltea la cuñada para que la miren. No quiero. No quiero. Es una para que coma. Es una silla 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 para que coma. Sí, sí, sí. Ahí está. Está bonita. Esta. Chuma. La pusieron en zapatos regalos. ¿Qué vas a tapar? Ay, sí. Tienes que atinale. Tienes que atinale. Sí, sí. ¿Por qué me atapaste el regalo de Chuma? Sí, sí. Que lo abra. Que lo abra. ¿Pero tengo que decir que me lo dio? Sí. Pues aquí ya vemos poquitos. No vi yo a quien lo regaló menos. Puras que erradas. Mejor las has tirado tú siempre, wey. Es que yo vi muchos. no yo no puedo decir a ver diga pues quien le regaló ese no porque yo vi no más rápido no más dile a Juan que te haga el paro no más uno que te haga el paro que te ayude no, no, ya no sabe ¿el señor? ¿el señor? ¿quién se lo trajo? ¿quién se lo trajo? no, ya le querraste ¿quién se lo trajo? ¿quién se lo regaló? ahora un móvil ¿fuemos nosotros? ¡tú! ya no me acordaba yo otra pintada ¿yo también? sí pintalos Tochi por mí ojo Tochi pintalos ven quítale eso de la boca pintalos no quiere deja otra vez esto ya que otra para que parezcas igualito iguanas ranas otra rayas de ahí y a la Carmen déjale algo lo que Chuchi quería no mucho pero ahí está destapado todo a ver mira a mí todo ¿no? ¿de acuerdo? en la calle en la calle en la calle en la calle Hija, para seguro que quiere ver la cruz. La gente quiere ver la que sabe. No va a salir un canzón para Juan. ¿Aquí? ¿Aquí? Ay, qué bonito. Para que le dé chichita, hija. Qué bonito. Gracias. Dos, dos. Dos, dos. Ay, hija. Sorry. Fallas técnicas. Ah, de José. Sí, ¿verdad? Sí. ¿También la de este? Cuño, ahora lo ha enseñado. Abre el otro Juan. Sí. Mati, ¿verdad? Qué bonito. Mati, ¿verdad? Sí. Ay, mira. Eso es para que... Para que guarde los bibles. No, es para que los lave y los escurra. ¿Escurridor? ¿No es como escurridor? Sí. Ay, qué bonito. Ay, qué más? A ver, ahora es más. ¿Cómo estáis? ¿Lo ha pensado? David, ya nos faltó nada más. Es que nadie le regaló. Carrió, la verdad. No sé, mamá. Ese le vas a tocar al papá. A ver. ¿Quién te lo regaló? ¿Ese? Tú. No, yo no. ¿Quién se lo regaló? No, no, ya. ¿Quién se lo regaló? Tío Torres también, eh. Tío Torres. Pues ni viendo el mismo. Forragua, creo que ya no es la tina. Ay, claro. Es del mismo. Ábrele, ábrelo. No, es de otro. Es del mismo de los otros que agarraste un poquito. La tocada. La tocada. La tocada. La tocada. Mira. Ah, ya tenía más dinero de todo. Mira. Ay. Ay, qué chulo. Ay, qué chulo. Está revés, ¿eh? Mira. Mira. Ay, qué hermosísimo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vente! ¿Qué? Quiere que le cambien el pañal ¡Ay! Bueno, ¿tú te la recio, pues? ¿Dónde vamos? ¿Para dónde? Está bien. Muchas gracias. Fíjense, aquí está este Carmen. ¿Para el último? Pues es que no le va a tener. Yo sí le quiero decir, pero no le puedo decir. Lupe, es tuyo. ¿Era? Es tuyo. Ay, sí, pues ya es el último. ¿Sí? No, todavía falta que iba a decir. Que otra persona... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es una andadera ahí. ¡Ay! Es una andadera. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí están todos sus regalos. ¡Bravo! Pues muchísimas gracias a todos los que me trajeron mis regalitos. ¿Y de los que no? También. Ya me voy. Por acompañarnos y estar este día. ¿Qué? No, de nada. Ella no va a decir nada porque no me he hecho y no me. Dice, yo quiero hacer fiesta porque me traigan regalos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobrecito! El que le fue bien fue a mí. Está bien. Ahorita te lo quitas en el de volada. Nunca me había sentido tan pintado. ¿Qué fueron? Como unas 3, 4, 5, 6, 7, 8 pintadillas. Y casi todos. Pero fueron como 30 regalos. No. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Chao.